¡Suscríbete al canal! ¿En serio me estás hablando? Pasa que elegí un look incorrecto, me parece. Está bien, está bien, me gusta vos. No, igual, mirá, porque sos vos, tengo un look diferente. Espero que te guste, ¿no? Un poquito formal. Tenés que ayudarme porque no sabía cuál corbata ponerme. ¿Cuál de las dos te gusta más? A ver, la colorida me gusta más. Yo no me quedo atrás, mirá el pantalón que tengo. No sé si se llega a ver ahí, pero tengo a Ufi. Ah, no, tremendo. Siempre estoy acompañado por Disney, porque Disney es tu amigo. Bien, ¿vos cómo andás? ¿Qué se siente ahí? Estar en una entrevista laboral, ¿no? Sí, sí, dije, bueno, una entrevista laboral, hay que estar bien. Abajo no tengo nada, pero no tengo la camisa y esto. Está bien, está bien, es el teletrabajo, viste, es lo que tienes. Ah, obviamente. Vamos a empezar, como siempre, antes que nada estamos grabando. Si querés decir algo, todos tuyos. Un saludo para todos los que me conocen. Bueno, Ima, la primera pregunta, la pregunta que siempre hago es, ¿cuándo y dónde empezaste en carnaval? Contame. Bueno, y en realidad, ¿cuándo empecé carnaval? Es una pregunta amplia. Lo empecé de chico, mirando, me empezó a gustar siempre. Iba a los tablados, todos esos clichés. Y después empecé a hacer murga joven. Y me junté en un grupo de murga joven. Al final esa murga joven no salió. Terminé saliendo en una murga del interior, en una murga de canelones, en a toda costa. Dimos la prueba y todo. No pasamos, hicimos carnaval del interior. Y después saqué mi propia murga joven con mis amigos, quien le pegó a la perra, la murga joven. Y a partir de ahí fue que, bueno, empezó todo. Mi siguiente pregunta para vos es ¿Algún ídolo o algún ejemplo a seguir que tengas? Porque he hablado con muchas personas que me han dicho Pá, vos, el Ima es mi ejemplo a seguir o es mi ídolo. ¿Qué se siente saber que sos el ídolo o el ejemplo a seguir de una persona? Pá, es mucho, es mucho. De verdad, no estaba preparado para escuchar eso. Pero, pá, primero que es hermoso, porque es muy lindo que te digan eso. Te gratifica tu trabajo, tu, no sé, tu dedicación. Y bueno, lo único que puedo hacer es agradecer y tratar de cumplir. Y por otro lado, también es una mochila, es una responsabilidad. Espero que, bueno, que no me toque en algún momento hacer algo lamentable. Que digas, pá, qué horrible esto. Y que se termine todo eso. Pero bueno, agradecido con eso. Y bueno, como te decía, no sé si estoy preparado para escucharlo. Es muy grande. Bueno, ahora la pregunta es, ¿algún ídolo o ejemplo a seguir que tengas? Bueno, y tengo un montón, y tuve un montón, y sigo teniendo un montón. Si tengo que nombrar a uno, que tenga que ver con Murga, con Carnaval, te nombro a Pinocho Rutín. Es el uno y es un ejemplo a seguir. Como todo, como persona, como artista, como docente, como todo. Es el uno, Pinocho. Y qué lindo tenerlo cerca, ¿no? Tener un ídolo cerca. Claro, yo a él lo empiezo a conocer en el primer Carnaval de Doña Bastarda. En el 2018, en realidad en 2017, cuando nos preparamos para dar la prueba de admisión. Y claro, tuve un vínculo tremendo con él. Sobre todo porque hubo un periodo ahí, después de la prueba, que Pinocho no iba a seguir en Doña Bastarda. Entonces, como que me quedé a cargo de la puesta en escena. Eso duró un par de semanas, y claro, cuando volvió Pinocho, laburamos juntos pila de tiempo en la puesta en escena, en lo que era la creación del cuplé. Y claro, para mí, en ese momento, que era mi primer Carnaval, estar al lado de Pinocho, estar laburando con él era increíble. Y bueno, lo sigo disfrutando como loco. ¡Qué lindo! Una pregunta es que, ¿cómo fue estar mano a mano con Marcel Kroglián? Que para muchos es un gran Carnavalero, para mí también, obviamente. Y un gran cupletero. ¿Qué sentiste en ese momento? Y bueno, es más o menos lo mismo, ¿no? Es raro, es raro que de un día para el otro tengas ahí a alguien. Es como que, no sé, que te inviten a jugar en Fútbol 5 y estás ahí jugando con Messi. Y Messi te dice, no, pará, te la quiero pasar a vos para que juegue. Es así, es de verdad que fue así. Y con Marcel me pasó eso, de que desde el primer momento pegué tremenda conexión con él. La primera vez que actué con él fue cuando en Doña Bastarda hicimos el lanzamiento del CD del 2018, que eso fue por junio de 2018, después del Carnaval. Que lanzamos el CD en el movie. Y él ahí ya había arreglado cómo que iba a salir para el 2019 con nosotros. Entonces, bueno, hablando, che, Marcel, ¿te pinta hacer algo? ¿Hacer una escena, algo? Bueno, yo aparecí de niño, Marcel apareció de TT, de Don Timoteo, y era mi abuela. Y bueno, ahí nos bajamos a la patea, cantábamos y todo, cantábamos un cumple viejo. Y está, ahí ya me di cuenta que iba a ser un lindo Carnaval, más allá de todo lo que pasó, de lindo vivirlo con él. Porque además de ser tremendo artista, como todos saben, es tremendo colega, tremendo compañero. Qué lindo. ¿Qué es para vos, Carnaval, Ima? ¿Qué no es Carnaval? Y pasa que Carnaval es todo porque se te mete todo el tiempo en la cabeza, ¿viste? Estás laburando y te dicen algo y ya estoy pensando en transformarlo en un chiste, en llevarlo para la murga. Escuchás una canción y enseguida empezás. Claro, a ver si entra en murga, ¿viste? Vos escuchás a ver si entra en murga en los tiempos. Tal cual, tal cual. Vos lo debés saber, porque es así. Todo el tiempo pensando, o en Mechas, o en esta música que se la voy a pasar a Camilo, o le voy a pasar esta estrofa a Emiliano, o estás todo el día en esa. Y después, bueno, Carnaval lo que tiene es que es un mes que es muy intenso, es un poquito más de un mes que es muy intenso, y cuando se termina Carnaval es una angustia dura, ¿viste? Te queda como que una sensación de decir, pa, se terminó lo que se daba, pero cuando te querés acordar ya estás de nuevo en la rosca y estás pensando en el nuevo espectáculo y estás manejándote todo el tiempo hasta que está, bueno, viene una pandemia y te quieres dar un poco de carnaval. Y sí, sí, no puedes hacer nada. Claro, pero es eso, Carnaval, el carnaval es todo. Qué lindo. Mi pregunta para vos, como si, no sé si sabés, pero sos el primer invitado de Carnaval Mayor, así que... Claro, qué privilegio, muchas gracias. Y mi pregunta para vos es, ¿qué opinás del Carnaval de las Promesas? Bueno, Carnaval de las Promesas, primero, me parece un semillero tremendo. Me parece que salen y hay todavía artistas zarpados. No sé, me pasó de ver gurises con 7, 8 años a hacer despliegues escénicos, artísticos, que decís, oh, pero esto no lo hace ni un adulto ni una persona que tenga trayectoria. O sea, me parece eso. Me parece que es un lugar que me gustaría que se le diera un poco más de difusión o de capaz que valor. No sé cuál es el término correcto como para poder hablar de Carnaval de las Promesas, pero me parece eso, me parece que es un lugar magnífico del que nunca tuve la suerte de poder ser parte. Lindo, bueno, no hubiese gustado verte en Carnaval de las Promesas, perdón, no hubiese gustado verte. Tengo otra pregunta para vos, es que ¿algún momento, cumple o retirada, que más te guste? Que digas, pa, esta... ¿Puedes elegir una de cada una o dos de cada una? Te dejo ahí amplio para que... Sé que es difícil. Y sí, es difícil, o sea, por varias cosas, porque a mí lo que me pasa es que yo empecé a ver a Murga, o sea, yo nací en el 96, empecé a entender la Murga en el 2005, 2006, 2007, ahí ya sí, ya entendía la Murga. Entonces, claro, hubo un montón de cosas que la descubrí después. La descubrí mirando por YouTube, la descubrí mirando, no sé, videos viejos, cassettes, CDs de mis padres. Si tengo que elegir un cuplé, hay un cuplé de contrafarsa del año 2002, que es el Pastor Martínez, que lo decía Marcel. Si nunca lo viste, te lo recomiendo, porque es espectacular. Es muy gracioso y después, bueno, tiene una reflexión que está buena. Creo que si tuviera que elegir un cuplé, elijo ese. ¿Qué ha recomendado el Pastor Martínez, entonces, para que la gente... Para que la gente... Sí, sí. Entonces, Ima, yo sé que vos cupleteás, pero hurgando por internet, encontré algo. ¿Quién le pegó a la perra 2016? Contame un poco de eso, mientras va cargando, así lo vemos juntos en el video. Contame un poco de eso. ¿Quién le pegó a la perra? Qué horrible, yo. ¿Por qué me haces eso? Contame un poco. Bueno, ¿Quién le pegó a la perra 2016? Nos pasó que nosotros no íbamos a salir, porque, bueno, se nos bajó el director, se nos bajó un par de compañeros que eran pilares fundamentales de la murga. Y, bueno, la solución que le encontramos fue que Claudio, que era el solista que cantaba bien, bueno, que tocara los platillos, que otro compañero que por lo general le hacía intervenciones, bueno, animate a ser vos el completero. Y, bueno, a mí me tocó ser el director. Y está, hacía los arreglos corales y todo de la murga, pero fue el único año, así lo defino, ¿cómo fue mi experiencia de ser director escénico y arreglador? fue el único año de Quién le pegó a la perra que no pasamos al teatro de verano. Ya está. Eso lo tienen que decir todos. Bueno, vamos a ver el video, entonces. Leimanol, director. Fa, por favor, qué horrible. Arriegarse a saltar sin saber lo que pueda pasar al aterrizar jugársela igual aunque no haya certeza el placer de sufrir en carnaval salir de la rutina hacia el ensayo para cantar lo mismo hasta el cansancio y el frío del invierno llegarán para curtir hasta gastar alguna garganta pero se canta igual quiero destacar algo en ese momento que no sé qué pasó que vos hiciste quiero saber qué pasó Al no saber qué hice lo que sí te puedo decir que en esta vuelta estábamos por bajar y no sabíamos cómo nos iba a dar el tiempo porque de verdad casi no salimos casi no bajamos a una semana de subirnos al encuentro o sea éramos unos kamikaze de verdad no sabía el espectáculo nos podía durar 25 minutos como nos podía demorar 38 y bueno podía pasar cualquier cosa y me pasa que creo que se ve en el video en el final que claro en Muro de Joven te ponen una tira de una luz LED en el piso que cuando está verde es porque está bien y cuando está roja es porque marchas y está me pasa que miro así el piso miro, miro y no veía la luz LED que iba a ver una tira de luz LED en ese momento pero si se ve creo que estoy así en el video y en un momento la veo digo está, estamos bien y seguimos cantando eso fue mi experiencia como director increíble la verdad ojalá no existiera este archivo pero bueno queda una cosita más para ver más adelante eso fue el pasito no sé si se vio creo que se va un poco más trancado pero lo viste el pasito creo que lo viste que desastre por favor ese pasito es uno de mis favoritos y lo voy a patentar como el pasito y Manuel en la mano más lo viste por favor por favor que placer que privilegio que sería para mí verte hacer ese esa especie de movimiento todo mal todo un desastre pero bueno fue lindo fue una linda experiencia por lo menos la verdad que tremendo muy lindo por suerte por suerte el final salió afinado porque era un riesgo podría haber salido cualquier cosa hubo momentos ahí en el medio que bueno que pase rápido pero por suerte el final salió bastante bastante empastadito pero cuando estás ahí lo menos que te importa es que salga prolijo la cosa que estás ahí con tus amigos en la nota de ayer lo que pasó ayer nos dijo que arriba no te das cuenta del tiempo y concuerdo arriba pasa volando pasa volando claro cuando te querés acordar ya te estás cambiando para la retirada y decís ya estoy acá ya llegué te quiero preguntar otra cosa ¿qué se sintió el año pasado? no sé si llamarle bueno si vamos a llamarle el año pasado a un mito griego vos estuviste con Imanol ¿qué sintió volver a estar solo? o sea no solo porque obvio estaba Churri contigo Churri un saludo para él para el cuaco obvio estaba él contigo pero ¿qué se sintió llevar un personaje solo? defender por ejemplo el cumple de los presidentes solo y bueno fue lo mismo o sea como que otra vez la responsabilidad de estar ahí obviamente nunca estás solo porque siempre estás ahí acompañado con con intervenciones de el Churri el Nico Marrero el Aburrío la Mona o sea estoy hablando de cuatro personas que cualquiera de los cuatro puede salir y ponerse a hacer un cumple porque son todos muy buenos a mí bueno me quedó ahí la suerte de que me quedaron las llamadas de que eso se dio porque en el proceso original del espectáculo eso no era así eso se dio faltando poco para empezar carnaval apareció ese elemento del teléfono y lo llevamos a cabo y después los presidentes bueno fue la primera vez que cantaba nunca había cantado así algo tan largo solo siempre estaba bueno un dúo un solo pero una canción fue la primera vez y fue un lindo riesgo a mí me gustó lo disfruté mucho pero nada o sea creo que el tema de estar solo estar acompañado no pensás mucho en eso o sea vos aceptás lo que hay y dale vamos arriba y ahora lo defendemos como haya y como salga y con quien esté extrañé a Marcel por el hecho de que bueno me encontré con él con una química tremenda o sea nunca pensé que me fuera a conectar tanto con una persona como Marcel como alguien que quedó atrás toda tu vida pero si me hubiera tocado estar este con el Nico Marrero con el Aburrido con el Churri con la Mona con cualquier otro de la Murga hubiera sido lo mismo que estar solo o estar con Marcel o estar con el cofetero que sea porque cuando tenés un grupo que te respalda tanto es es indiferente que lindo bueno Ima llegó un momento el momento esperado no sé si esperado pero llegó el momento del juego así que te tengo preparado un juego que te voy explicando mientras cargas la pantalla la consigna es vos tenés que intentar adivinar la foto que yo te pongo si la adivinás así como está son tres puntos ¿no? tenés una segunda chance que con dos o tres emojis cuatro capaz y ahí vale dos puntos y la tercera es un punto y la tercera yo te explico los emojis ¿no? si no lo entendés vamos a hablar de un punto te explico ¿ok? ¿se entendió más o menos? bien sí bueno empezamos ¿quién es esta persona? contame no, no, no pero no tengo ni idea quién es esta persona yo no sé si se me ve la cara en este momento porque estoy pegado a la pantalla como si fuera está todo grabado parece que soy un señor de 85 años o sea no, no no sé quién es no tengo ni idea ¿crees una pista chiquita o pasamos a la siguiente foto? no, dame una chiquita una chiquita la chiquita ¿lo conoces? muy bien no, no paso pasa palabra vamos a la siguiente esas son las pistas para que no leo se lee más o menos creo que cada grande la pantalla una selfie ¿por ahí? ahí va ahí veo una foto de una selfie dos macacos que eso que como un demonio te puedo decir que es difícil es difícil lo que puse es difícil te maté de una perdón pero te maté de una me mataste perdón no, no no tengo idea quién es no me doy cuenta pasámela de un punto y te tiro otra pista chiquita dale, dale vamos al punto bueno te explico selfie dos cabezas Grecia gr por Grecia y un teléfono ¿quién es la persona? selfie dos cabezas Grecia y un teléfono a ver el de la selfie no tiene mucho que ver solo te puedo decir que esa persona mira son cuples no son cuples cuples o años de carnaval de esa persona en la primera la persona usó un teléfono o sea agarró el teléfono agarró un teléfono en el segundo dos cabezas en el tercero Grecia y en el último un un teléfono ¿soy yo? no mirá quién es o sí efectivamente sos vos Ima y no te dirás si a vos mismo Imanol Imanol ¿cómo es eso? imposible mirá me parece que ya sé qué foto es es tu primera foto para que esto se ahora sí es tu primera foto de Instagram yo estuve buscando y dije bueno la primera la voy a poner al mismo a ver si se adivina y bajé hasta el final bueno efectivamente el teléfono por el año del niño las dos cabezas porque en el año de los otros tenía las dos cabezas en la mano tenía dos cabezas cierto en las manos Grecia por un mito griego y el teléfono por el último año que hiciste hola me moría lo viste bien con las pistas en esa foto creo no sé si no soy menor de edad en esa foto hay una vuelta que hicimos hicimos con la perra en un baile pusimos una barra ya no teníamos ni idea de dónde sacar plata para pagar los trajes pero fue ese día ahora que la veo ahí me parece que estoy con los brises de la perra sí, sí, sí había mucho yo tuve que recortar ahí dije al principio se vio una cara y dije voy a recortar todo por la duda bueno la siguiente foto es esa que estás fácil ese es el churri correcto bien Ima acá te vas cumpliendo cuatro puntos te quiero decir que estás a dos puntos de empatar a Pacundo Balta que es el que va primero y a tres puntos de ir ganando vengo bien vengo bien ojo ojo con la que viene viste como es no me di cuenta de quién era yo pero me di cuenta de quién era mi amigo a ver Martín Cardoso Imanol Imanol felicidades el primero primero en el ranking de los invitados bien Ima bien te das cuenta que soy un Gil perdí puntas conmigo o sea qué desastre pero bien 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 tengo una última pregunta que es qué le dirías a Imanol aquel Imanol que empezó en a toda costa en la murga del interior qué le dirías a Imanol vos sabés que eso siempre me lo me lo pregunto me lo cuestiono o sea cómo reaccionaría yo de hace no sé seis años supone o capaz que menos o sea fue no sé todo esto fueron como que muchos años varios años muy intensos con un montón de cosas que nunca pensé que me iba a pasar o sea o de laburar con gente que siempre admiré o de conocer artistas tremendos sinceramente qué le diría le diría vos no sabés lo que te va a pasar preparado para esta alegría este no no es algo que siempre me lo pregunto o por lo menos cómo reaccionaría este ante todo esto yo para que te hagas una idea tengo compañeros en la murga pero no te hablo de Benocho Routin de Marcel Querovian tengo compañeros en la murga con los que me he sacado fotos en otras murgas o sea yo siempre le digo en el año 2013 la gran muñeca salía en el club La Isla yo me saqué una foto en un ensayo con el Nico López con el Nico López el Nico López ahora canta conmigo somos amigos o sea es increíble esas son las cosas que nunca te esperás y ahí todavía no había salido una toda costa imagínate bueno Ima muchísimas gracias por todo por la buena onda siempre vas a estar invitado mirá te digo que si por ahora vas primero si seguís ganando vamos a hacer una competencia entre todos así que prepárate para ver si podés ser uno de los campeones del ranking de adivinar fotos pero muchísimas gracias por la buena onda y un saludo Ima algo que decir antes de terminar bueno muchas gracias a vos por la invitación la verdad que está de más sos un crack de verdad y bueno nada ojalá que haya muchos más programas que haya muchas más entrevistas que sigas divirtiendo y entreteniendo a la gente y mandale un beso grande a toda tu familia muchísimas gracias Ima nos estamos viendo vamos Ría un beso grande saludos ima i chico y y y y ¡Gracias!